Mientras seguimos disfrutando de este programa de Simplemente Corrientes, le digo que es tiempo de seguir conociendo a los profesionales médicos que prestan sus servicios en la Clínica del Pilar. El control preconcepcional es el control o la consulta que hace la mujer antes de quedarse embarazada. Se pueden hacer en una consulta o en varias consultas y normalmente lo que nosotros buscamos es los riesgos que puede tener la mujer embarazada durante el embarazo. Es decir, se le pregunta a la mujer embarazada los antecedentes patológicos personales, si tiene alguna enfermedad como la hipertensión, la diabetes, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, nombrando algunas que son las más importantes. Se buscan antecedentes patológicos familiares de la paciente, las mismas enfermedades principalmente se buscan, se buscan antecedentes de que haya algún tipo de malformación congénita en la familia, ya sea tanto de la madre o del padre. Se busca también algún tipo de anomalías o abortos que haya tenido la mujer, es decir, algunas mujeres que hayan abortado dos o tres veces anteriormente. Y también se le evalúa a la paciente desde el punto de vista físico. Se le hace un examen general, se miran las pieles, las mucosas, se miran las mamas, el estado de las mamas, si tiene el pezón retraído, si no tiene el pezón retraído, si las mamas tienen algún tipo de nódulo. En el caso de que tenga alguna patología mamaria se le puede pedir una ecografía. Se le hace un examen abdominal a la paciente donde ese examen abdominal se buscan también antecedentes urinarios, antecedentes intestinales de la paciente, el ritmo evacuatorio, la duresis de la paciente y se completa con un examen ginecológico donde incluye un papanicolado y una colposcopía. ¿Es habitual este tipo de control pregestacional o la mujer llega al consultorio una vez que está embarazada? ¿Cómo es esto? Normalmente lo que suele pasar siempre en algunos casos es que la mujer venga ya embarazada al consultorio y tenemos que hacer ese control preconcepcional durante los primeros meses de embarazo, es decir, durante el primer trimestre del embarazo. Pero normalmente hay muchas mujeres en un 60, en un 70% la que acude al consultorio y pregunta y se quiere asesorar acerca de cómo poder quedarse embarazada o no a la paciente. ¿Seguramente al no poder quedar embarazada también viene esta consulta? Obviamente, la mujer también no queda embarazada suele venir a la consulta y el motivo de consulta es la infertilidad. En ese caso también se hace el mismo control preconcepcional, es decir, se hacen todos estos estudios que se le estaba comentando a la paciente y después de eso se hace un estudio a la pareja infertil, se estudia a la pareja como tal. Y indudablemente esto es bueno como prevención, me refiero a este tipo de estudio. Obviamente, esta consulta, a pesar de que habíamos hablado de que mucha gente viene embarazada, es fundamental porque es lo que nos va a decir cómo va a comenzar el embarazo y qué factores de riesgo va a tener el embarazo. Es decir, si la mujer va a tener algún factor de riesgo, si se va a poner diabética, hipertensa, si tiene antecedentes de aborto, si es probable que pueda abortar el embarazo o que sufra alguna enfermedad o alguna anomalía asociada al embarazo.